La Tigo, unos viejos conocidos tuyos en The Crash vienen y se enfrentan en tu casa XMW. En esta ocasión le abrimos las puertas en XMW para que vean la verdadera lucha resia del Distrito Federal. Allí en Tijuana tienen mucha ilusión, están muy ilusionados. Aquí vinieron a sentarse, vinieron a toparse en mi casa. Ahora les mostré y los humillé para cuando quieran. Y ese campeonato va a estar en mí, señores.